vamos con Leo señoras y señores vamos con los amigos y amigas del signo de Leo ya vengo contigo así que estamos subiendo las plataformas digitales vamos con los amigos y amigas del signo de Leo vamos con los amigos y amigas del signo de Leo dame copas dame copas y bastos el sumo sacerdote rey de oros salieron dos cartas para que viene esta la final el colgado digamos reina de bastos aquí ok definitivamente tú eres una elegida tú eres un elegido yo no te digo esto para que tú te lo creas o no te lo creas cuando uno se enfoca en la vida cuando uno sabe hacia dónde va cuando uno tiene un propósito de vida no hay nada en la tierra ni en el mundo que te desvíe de tus principios si tú eres una persona que quieres un negocio tú luchas por ese negocio si tú eres una persona que quieres montar una empresa tú luchas para montar esa empresa si tú eres una persona que quieres hacer un gran proyecto de vida tú vas a luchar por ese gran proyecto de vida Si tú eres una persona que quieres tu casa, tú luchas para tener tu casa. Si tú eres una persona que tú quieres un carro, tú vas a luchar para ese carro. Hay dos maneras de cómo pueden llegar las cosas o de la manera constructiva, normal, creativa, trabajadora, inspiradora, motivadora y la otra fácil por los caminos oscuros. O sea, por cuál de los dos caminos tú te vas a meter? Yo te veo por el camino del sacrificio. Yo te veo por el camino de la luz, por el camino de la lucha, porque tarde o temprano usa lo que es sabroso cuando tú vas por la calle con la cara tuya en alto. Esto me lo gané yo con sacrificio. Esto yo no te lo quedé aquí. Esto me lo gané yo con mi lucha, con mi batalla, con mi sacrificio, con mi esmero, con mi amor, con mi tesón. Yo me gané esto dando lo mejor de mi vida. Entonces quizás lo que es triste que tú. Bueno, yo que hacías tú y cómo te compraste ese carro? Bueno, yo este. Bueno, un amigo. Bueno, o mira, yo trabajaba de esto y tu hijo viéndote la cara. Mamá. O papá. O papá. Entonces creo que es sabroso. Cuando tú, cuando tú respiras, cuando tú destilas dignidad. Cuando tú destilas pasión. Cuando tú destilas amor a lo que haces. Entonces aquí usted se va a enfocar en crecer, en prosperar, evolucionar, mejorar su calidad de vida con tu sacrificio. Bastos. La fuerza. Hablamos del arcano de la muerte, de la muerte. Veo que hay una fuerza superior. Hay una fuerza mágica. Hay una fuerza del más allá que te está bendiciendo, que te está protegiendo, que te está rescuendo. Y aunque tú no lo creas, tú hoy día dices, bueno, si estás conmigo es porque tú me amas. Si estás conmigo es porque tú quieres. Si estás conmigo es porque yo valgo. Si tú estás conmigo es porque quieres luchar conmigo. A mí no me importa quién se va. A mí me importa quién se queda. Además. Ya tú estás fuerte. Ya tú estás fuerte para decir. A mí no importa si tú te vas. Yo sé quién soy. Yo sé lo que valgo. Yo sé lo que me merezco. Y tú no me mereces a mí. Y como tú no me mereces a mí. Vete por donde viniste. Porque tú te vas y vendrán otros. Tú te vas y vendrán otras. Tú te vas y vendrán miles. Entonces ya tú, ya tu corazón, ya tú, ya tú tienes un caparazón de fortaleza que te protege. Y aquí las cartas dicen. Oros, espadas. A ti no te importa. A ti no te importa quién se va, sino quién se queda. Y a ti. Y tú no vas a perder tu tiempo con las personas que te hagan perder tu tiempo. Además. O sea. Si tú ganas dinero, cállate. Aguántate. Hazte. Mira hasta el muerto y verás el entierro que te hace. Escúchame esta frase que no se te olvide. Hazte el muerto y verás el entierro que te hace. Aquí te está diciendo, Leo. Usted se va a levantar. Usted va a prosperar. Usted va a crecer. Sin necesidad de que nadie le eche en cara lo que a usted le da. Sin que nadie le eche en cara lo que a usted le otorga. Te explico. Hay una frase. Te lo digo. Hay una frase que dice. A ti no te importa quién te da la comida. Sino realmente quién se siente en la mesa tuya a comérselo. Entonces aquí usted va a luchar por lo que a usted le corresponde. Y si yo te digo a ti que yo te veo grande. Lucha. De verdad. Párame. Lucha. Porque algo grandioso viene para ti. Algo maravilloso viene para ti. Algo espectacular viene para ti. Algo grandioso viene para ti. En la parte de la salud. Saludos. Hola Grace. Grace González. ¿Cómo estás tú desde California? Nixia Burgos. Desde Ecuador. Domingo Cortés. Desde Ténesis. Aymar Moreno. ¿Cómo estás tú Aymar? Un fuerte abrazo para ti. Tampoco la parte de la salud. Cuenta la gente de Estados Unidos. Cuenta la gente de Estados Unidos. Además tenemos un cambio. Viene un cambio. Bueno ya llegó el cambio. Y lo que viene. Esto se llama el arrasador. Porque esto viene con todo. Créanme. Las energías de este ciclo. O sea. A final de mes. Y para el año que viene. El arrasador. Tú. Estados Unidos. Tú viene con todo. Acuérdense de mí. Va a haber un escándalo en la política. Escúchame. A principio de año. Va a haber un escándalo en la política. Un importante personaje. Va a ser detenido. Expuesto a la corte. Para rendir declaraciones. Va a ser enjuiciado. Va a ser. Privado de libertad. Va a ser sentenciado. A varios años de prisión. Acuérdense de mí. Una persona. A nivel político. Acuérdense de mí. Anótalo. La salud. Espadas. Bastos. Mira. No estamos para perder el tiempo con nadie. Preocúpate por tu salud. Come sano. No dejes de desayunar. No dejes de almorzar. No dejes de comer a la hora. No comas a destiempo. Aliméntate bien. Y trata por lo menos. De no comer tanta comida procesada. Y lo vengo diciendo. Esa tanta química. Hoy día. Está dañando el cuerpo. Produce enfermedades. O sea. Tanta comida chatarra. Causa estragos. Este es un país. Estados Unidos es un país. Que la comida. Toda la comida. La mayoría de la comida. Están procesadas. Hasta tú ves. Una zanahoria. Que son chiquiticas. Tú la ves grandotón. O sea. Tienes que tener cuidado. Con lo que comas. Entonces. En la parte de tu salud. Esto habla. Cansancio. Harás ejercicio. Fortalecerás. Los músculos. Hidratarás. Los músculos. Obtendrás. Masa muscular. Pero. También. Ejercitarás. Tu mente. Fortalecerás. Tu mente. Para estar. Lúcido. Lúcida. En la parte económica. En la parte económica. Leo. Veo. Vas a empezar a ganar dinero. Poco a poco. Granito a granito. La gallina. Llena el bulle. Vas a empezar a ganar dinero. Granear. Poco a poco. Poco a poco. Vas a empezar a ganar. Dinero. Vas a empezar a ganar dinero. Y va a llegar un momento. Que de repente. Es demasiado dinero. El que vas a tener en tu mano. Tú con ese dinero. Te compras tu casa. Yo te recomendaría. Monta tu negocio. Cómprate casa. Cómprate reno. Que invierte en propiedades. Que invierte en negocios. Porque tú dicen. Poquito a poco. Vas a empezar a ganar dinero. Poquito a poco. Vas a empezar a tener dinero. Poquito a poco. Vas a empezar a acumular dinero. En lo laboral. Copas. Has tenido tropiezos. Mucha gente. Te ha cerrado la puerta. Muchas personas. Te han cerrado la puerta. Muchas personas. Te han cerrado la oportunidad. Para tú poder levantar. Tu empresa. Tu negocio. Pero usted. Se va a independizar. Vas a trabajar. En redes sociales. Plataformas digitales. Medios de comunicación. Porque la tecnología. Es la ley del futuro. La tecnología. Va a ser la ley del futuro. La tecnología. Redes sociales. Plataformas digitales. Medios de comunicación. Usted. Va a empezar a trabajar. Desde la comodidad de su casa. Mira China. Mira China. Tienen un cubículo. Y tú ves a las damas. A las mujeres. Y a los hombres. Con los celulares. Haciendo. Mil y un maroma. Vendiendo un producto. Ganando mucho dinero. Cosa que en la actualidad. Los muchachos de hoy día. Lo que están empezando a tener. Fiesta. Bonche. Bochinche. Rumba. Guaguancó. Y pachaca. Aquí usted. Su mente millonaria. La va a llevar al éxito. Su conciencia millonaria. La va a llevar al éxito. Vamos con el amor. Daniela. Daniela. Bebé. Daniela. Bebé. Daniela. Porfa. Envíame un mensaje. Al celular. Más uno. Nota. Más uno. Siete. Ocho. Seis. Nueve. Seis. Uno. Cinco. Dos. Ocho. Seis. Te va a responder un sistema automático. Y va a agarrar el teléfono a Adriana. Ok. Déjame. Mira. Soy Daniela. Bebé. Desde Europa. Ok. María Rivas. ¿Cómo hace uno para consultarse contigo? María. Yo tengo un teléfono para las consultas. Más uno. Siete. Ocho. Seis. Nueve. Seis. Cinco. Ocho. Seis. Y déjame decirte. Que de ahora en adelante. Mis consultas. Van a venir. Más adelante. Más adelante. Con la carta. Y tú vas a poder pedir tu carta astral. Directamente en mi website. Directamente en el chatbot. ¿Sabías eso? Vengo con todo. Así que. Prepárense. Vamos ahora con la parte del amor. Espadas. Bastos. Bastos. En el amor. Tienes a tu pareja. Te da dolor perder tu matrimonio. Te da dolor perder tu matrimonio. No quieres perder tu hogar. Pero tú no vas a retener a alguien que no está dispuesto. Dispuesta. A darte el amor que te mereces. Quizás. Puede que tú descubras una infidelidad. Tal vez. Puede que tú descubras que hay un juego amoroso que no sabes. Hay otras parejas. Que a pesar de los problemas. Se tuvieron que mudar. Y allá en otro país se están divorciando. Y allá en otro país. Se están divorciando. Entonces. Bastos. Bastos. Vemos que en el amor necesitas seguridad por parte de tu pareja. Necesitas confianza de tu pareja. Necesitas confiar en tu pareja. Creer en tu pareja. Afianzar en tu pareja. Conectar con tu pareja. Solteros. No estás dispuesta. A correr detrás de un hombre. No estás dispuesto. A correr detrás de una mujer. Tú vales mucho. Si está contigo es porque te ama de verdad. Además. A ti no te importa quién se va. A ti te importa quién se queda. La vida te ha enseñado. Que has aprendido a valerte solo. Aprendido a valerte sola. Poder salir adelante. Para poder lograr lo que tú has logrado hasta el día de hoy. Divorciado. Divorciara. Desde un principio. Tú permitiste esa guachaquita. Desde un principio. Tú sabías el engaño que tú estabas viviendo. Hoy día. Ya te has hecho fuerte. Has superado las crisis. Hoy día te has levantado. Piensas en ti. Te amas. Tienes amor propio. Hoy día. Siento. Que vas a tener una respuesta positiva. Con respecto. A tu vida amorosa. Va a llegar alguien a tu vida. Que te va a dar el amor. Que tanto te mereces. Tú. No le vas a poner pauta. Tú no le vas a poner pauta. ¿Qué quieres quedar? ¿Qué? ¿Qué quieres ir? Vete. Si te he visto. No me acuerdo. Vítenme de paso. Que voy deprisa. Pero yo. No voy a correr detrás de ti. Porque si tú eres sabroso. Yo más sabroso estoy yo. O sea. Aquí Leo. Sacará de tu vida. A personas. Que no merecen estar a tu lado. Ya regresamos. Señoras y señores. Con Virgo. Ya regresamos con Virgo. Solimar Soto. Buenas tardes. Maestro. Dios lo bendiga. A ti Solimar. Besos para ti. Gracias. 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 María Rivas. Gracias. María Rivas. Gracias. Daniela Bebé. Me gusta. Bebé. Bebé. Daniela Victoria Vázquez. Bebé. Carmen Valenzuela Nieblas. Desde Sonora, México. ¿Dónde está la gente de México? ¿Dónde está la gente de Ténesis? Pensilvania. No Transilvania. Pensilvania. Georgia. Ténesis. Carolina del Norte. Texas. California. La Florida. Washington. New York. Wisconsin. Utah. ¿Dónde está la gente de los Estados Unidos? Ya regresó. George Sully. Me acabo de conectar. Y ya se acabó. Sí. Bueno, no se acabó. Continuamos. Ya regreso con Virgo. Un salón. Recuerden. No. No. Nos vemos. No. 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 Gracias.